Rodrigo Diamante, amigas y amigos, con quien vamos a conversar hoy en nuestro espacio del día de hoy. Rodrigo, como ya les decía, él es presidente de la organización Un Mundo Sin Mordazas. Aquí alguien comentaba, Rodrigo, previo a esta conversa, decía, nos tienen amordazados, decía alguien aquí. ¿Tú sientes que realmente en estos momentos en el país hay eso, miedo de hablar, Rodrigo? Bueno, yo lo he visto, lo he evidenciado, no solamente he evidenciado, muchas personas me dicen o me envían mensajes, me dicen, puedes publicar esto, decir esto, yo no puedo, tengo miedo que vayan en mi contra. El país en estos momentos tiene una mordaza. Sí, bueno, ciertamente, Sergio, Venezuela ahorita está posiblemente más amordazado que nunca, ¿no? Y la razón de esto es porque yo creo que llegamos al último nivel de esta lucha. Yo creo que esta es la última etapa, yo creo que este es el capítulo final, o al menos así lo parece. Y así como en los videojuegos el último final es el más difícil, nosotros nos estamos enfrentando al momento más difícil de la lucha, ¿ok? Entonces, por un lado, eso nos atemoriza y tiene sus consecuencias y ya vamos a hablar sobre eso, pero por otro lado, en el fondo también nos tiene que dar esperanza de que justamente por ser el capítulo más difícil, estamos a punto de terminar esta lucha, ¿no? Entonces, retomando el tema, nosotros cuando creamos un mundo sin mordaza, al principio la organización la íbamos a llamar Venezuela sin mordaza porque queríamos una Venezuela sin mordaza, pero después nos dimos cuenta que había activistas en varias partes del mundo que querían hacer actividades por otras partes y la llamamos un mundo sin mordaza y recuerdo que al principio hacíamos actividades como por Nicaragua, por Cuba, por Argentina, por muchos otros países y lo que fue pasando es que en Venezuela se fue censurando tanto, tanto y la situación se fue complicando tanto que al final nos tuvimos que concentrar solo en Venezuela. Pero jamás, jamás, cuando comenzamos en el 2009 pensamos que íbamos a estar, primero que 15 años después todavía en dictadura, pero en una situación como esta que incluso censuran, o sea, que sacan a Twitter de Venezuela, así sea por unos días. Todavía está bloqueado, ¿no? Todavía está bloqueado. De repente no permiten que vuelva. Nada más desde el 28 de julio han bloqueado más de 40 medios digitales. Hay más de 13 periodistas detenidos. Es decir, la persecución que hoy en día hay en contra de los medios de comunicación, que la gente la detengan por tuitear, por poner estados de WhatsApp o en sus redes sociales, eso no existía en el pasado. Menores de edad que simplemente por usar sus redes sociales hoy en día están en las redes e incluso su vida está en peligro. Entonces, o sea, nosotros estamos viendo el horror de lo que significa vivir en dictadura y por eso nosotros tenemos que cuidarnos lo más posible. O sea, este es un momento para ser inteligente. Este no es un momento para ser nada más valiente. Es un momento para ser valiente, pero es para un momento para ser inteligente, porque al final gana la lucha quien sobrevive en la lucha. Entonces es súper importante que utilicemos maneras muy inteligentes para mantener la protesta, para mantener, para que sigamos expresándonos, pero de una manera en la que el régimen no gane. Y el régimen no gana cuando nos cuidamos. Por eso es que nosotros en el logo de Un Mundo Sin Mordazas tiene dos mordazas. Una mordaza es la que te pone el régimen y otra es la que te pones tú, o sea, te atemorizas. Y por eso es tan importante luchar sobre todo contra esa primera mordaza, porque es la que te puede ayudar a quitarte la segunda. Entonces esa primera mordaza es que utilices tal vez VPN o utilices medios para cuando tuitees o de una cuenta anónima no sepan o básicamente le pasen información a familiarias que viven afuera para que ellos sean los que divulguen la información. O sea, aquí hay que ser inteligentes porque ciertamente estamos en un régimen de terror. Y bueno, nosotros lo estamos denunciando a nivel internacional justamente, porque además creemos que llegó el momento y pasó a otro punto importante, pero que conecta, que es que comiencen las órdenes de detención contra los miembros del régimen de Nicolás Maduro, incluyendo Nicolás Maduro por parte de la Corte Penal Internacional, porque justamente estamos bajo un régimen de terror que persiga, que asesina, que tortura a quienes piensan distinto. Y por eso es que la gente tiene miedo, pero tenemos que superar ese miedo siendo inteligentes para evitar ser detenidos, pero no nos podemos dejar a mordazar bajo ningún motivo. Sí, te entiendo, pero al final, disculpa Rodrigo, al final sí, entiendo que hay que ser inteligentes, entiendo que hay que manejarse con prudencia, pero está ese miedo allí presente, miedo de expresarse y más bien yo diría que incluso aquellos que se movilizan son valientes, el hecho de que mañana hay una movilización. Son unos héroes. Yo desde hace un tiempo que no hago, yo ahora que vivo en el exilio desde hace nueve años, después que nuestras oficinas fueron allanadas, tuve una detención arbitraria, luego sufrió un secuestro por parte de funcionarios del régimen, decidirme por la frontera, pero tengo tiempo que digo, bueno, yo no le voy a decir a los venezolanos que están en Venezuela que protesten, no lo puedo hacer. Más bien les digo, sean inteligentes, preserven la vida, no se arriesguen de más, pero a lo que sí nos dedicamos nosotros, un mundo sin mordaza, que todos los que la llevamos vivimos afuera, es a organizar las protestas en el exterior. O sea, los venezolanos que están en el exterior, si bien también pueden tener repercusiones, sobre todo si tienen familiares en Venezuela, pero están mucho más protegidos. O sea, en el exterior no llega el SEBIN, no llega la Guardia Nacional, no llega ningún funcionario del Estado a perseguirte. Entonces, oye, yo creo que los venezolanos que estamos afuera tenemos un rol doble. Primero que somos tan venezolanos como los que estamos adentro, pero segundo, somos venezolanos que tenemos como una responsabilidad doble, porque somos los únicos responsables, los únicos venezolanos que no nos van a perseguir, ni nos van a torturar, ni nos van a asesinar como los que puede pasar en Venezuela. Por expresar tu opinión, pues. Claro, entonces por esa responsabilidad moral tenemos que ser aún más comprometidos con la causa, porque las causas necesitan movimiento, los movimientos para que estén vivos necesitan estar en movimiento. Y las personas en Venezuela cada vez que expresan ese movimiento y salen a la calle se ponen en un altísimo riesgo. Oye, entonces yo creo que en esta oportunidad, sobre todo, para mantener esa sensación de movimiento, de esa sensación de que seguimos activos y que no vamos a parar hasta el final, oye, creo que los venezolanos en el exterior tenemos una responsabilidad doble, incluso triple porque te diría, al final tú haces protestas para que lo vean los medios, para que lo vea la comunidad internacional, para que lo vean los presidentes, para presionar a las instancias internacionales, para presionar a la Corte Penal Internacional. Bueno, todas esas instancias están en el exterior y más fácil las van a ver si salimos en medios en el exterior. Entonces sí creo que ahorita esa diáspora, esos más de 8 millones de venezolanos que nos tuvimos que ir, forzados por culpa de la dictadura, tenemos ahorita una oportunidad gigantesca para ayudar a salvar a Venezuela, para culminar este último periodo y por eso creo que tenemos que estar más unidos que nunca los venezolanos en el exterior y tenemos que además convertirnos cada uno en medios de comunicación, no solo a través de nuestras redes, sino también ser, comprometernos en que nosotros vamos a convocar a la gente a las actividades. Sergio, ahorita no tenemos medios de comunicación, una persona como tú que eres de los mejores periodistas de la historia de Venezuela, debería tener un programa prime time en un país como Venezuela en que viera todo el país y no lo puedes tener. Estás aquí utilizando tus redes sociales, gracias a Dios, y creo que eres una de las personas en toda Venezuela, me imagino que tú y Carla son los dos periodistas que más le llegan a los venezolanos en todo el país y tal vez sin ustedes no nos enteraríamos de muchas cosas. Pero como no tenemos esos medios de comunicación, tenemos que convertirnos nosotros en el medio, como lo has hecho tú, pero cualquier ciudadano que tenga 100 contactos en su celular tiene que mandarle la información de las próximas protestas. Este miércoles hay una protesta internacional y nacional. María Corina dijo que cada vez que salgamos a nivel nacional tenemos que salir también a nivel internacional, pero como no tenemos medios comunicantes, porque no tenemos esos grandes medios, nosotros tenemos que tener listas de distribución, ser nosotros los que convocamos a nuestros amigos, dentro, fuera, o sea, los venezolanos nos tenemos que convocar a nosotros mismos, los venezolanos. Y me acuerdo con el movimiento estudiantil y era así, cuando lanzamos el movimiento estudiantil en el 2007, nosotros no entendíamos cómo tanta gente iba para las concentraciones, porque en ese momento no utilizábamos ni Twitter. Y cuando empezamos a investigar, el primer día, el segundo día, el tercer día, nos empezamos a dar cuenta que sí, las primeras 500 personas sabíamos dónde era la protesta, pero luego todo mundo se mandaba un mensaje de texto, mensaje de texto, mensaje de texto, y eso hacía que la protesta pasaba de 500 a 5 mil, 10 mil, 20 mil. Luego con el tiempo ya todos los medios nos prestaban atención, entonces si decíamos que íbamos para un lugar salían todos los medios, pero las primeras semanas, las primeras dos semanas, el movimiento estudiantil era completamente orgánico. Yo creo que tenemos que volver a ese esquema, tenemos que volver a ese esquema orgánico donde los venezolanos nos comunicamos con los venezolanos y nos convocamos, y sí, evidentemente están las redes sociales de Maracorina, las tuyas, etcétera, las de Carla, pero creo que nosotros nos tenemos que convertir en un medio de comunicación para de aquí hasta que logremos salir de la dictadura. Hablando de Maracorina, Rodrigo, conversamos amigas y amigos con Rodrigo Diamanti, quien es el director de esta ONG Un Mundo sin Morraza. Rodrigo, Maracorina hablaba ayer y decía, entre otras cosas, que el final está cerca. Amén, amén, amén. Ok, pero no sé, y el punto está en que sí como lo siento yo, sé que lo sienten muchas personas, porque no vemos que se acerque, más bien vemos que se aleja. Se aleja. Sí, claro. ¿Cómo imprimirle ánimo a la gente que siento que lo que tienen en estos momentos es esa preocupación? Por esto que estamos hablando, por toda la persecución que hay, el temor de decir las cosas y por otra parte porque saben que si se manifiestan en las calles, pues van a seguir siendo perseguidos y por lo tanto vemos a un régimen que pareciera estar más sólido en el poder. Sí, no, yo, yo voy a traer más allá, yo voy a tratar de asustarnos un poco más y luego hablar un poco de mi visión de dónde estamos. Oye, tenemos 25 años de luchas incansables y a más momentos como estos nos recuerdan, tenemos como una especie, tenemos PTSD, ¿no? O sea, naturalmente como venezolano. Estrés pocos traumático. Entonces, porque justamente esto nos puede recordar el 2017, nos puede recordar el 2014, nos puede recordar el periodo de la salida, nos puede recordar el gobierno interino. O sea, entonces ahorita también que se reconocen al mundo como presidente electo. Y entonces, pero bueno, ya nosotros vimos el gobierno interino y no pasó nada. ¿De qué sirve todo esto? Entonces, o sea, el miedo, el miedo ahorita es doble, ¿no? O sea, el miedo al régimen. Claro, porque es el miedo. Y el miedo a repetir la historia. Y luego al régimen, el miedo de no salir de esta tragedia. O sea, nosotros los venezolanos estamos traumatizados. O sea, nosotros estamos casi en una situación, nosotros lo más parecido es una situación de guerra. O sea, no es de gratis que Venezuela es el país con más migrantes en todo el planeta Tierra. Más que las guerras de Siria y Ucrania. Nosotros estamos, es menos traumático en cierta manera que una guerra como tal, pero el efecto ha sido muy parecido para nosotros como venezolanos. Entonces, el miedo es un miedo a pensar, pues imagínate la gente que está en Venezuela que dice, bueno, entonces si no lo logramos nos vamos del país. Entonces, esto se entiende, lo que está pasando es que, entonces como los eventos se parecen mucho, porque los eventos políticos y sociales se parecen mucho, estéticamente son muy parecidos. La gente sale para la calle, es el mismo régimen, son los mismos responsables, es la misma represión. O sea, tú pones fotos de ahorita y fotos de años anteriores y se parecen, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Oye, la diferencia, vamos por varios temas. La diferencia, las diferencias son muy sutiles. Por eso es que la pregunta no, o sea, ni que yo la explique, todos van a ser convencidos, ¿ok? Pero sumen todas estas sutilezas. Primero que hay una que no es sutil, que es que ganamos con más del 70% o con el 70%. Imagínense si hubiese votado la diáspora, hubiese sido el 80%. Sergio, nosotros venimos de 25 años de conflicto social, durante mucho tiempo éramos más o menos mitad y mitad. O sea, no solo estaba el conflicto contra el régimen, sino también estaba el conflicto entre los venezolanos. Correcto. Ya va, este no fue el audio, no sé si te entró una llamada telefónica. Una llamada telefónica. Ya, diferí, diferí. O sea, nosotros superamos ya esa etapa, nosotros superamos la etapa del conflicto entre los venezolanos. Coño, y tenemos que celebrar eso. Y se los digo a todos. O sea, nos tomó 25 años, coño, llegar hasta acá. Ahora la única conflicto que hay es entre los venezolanos y la dictadura. Claro, claro. O sea, antes no era una mayoría contra una minoría, eran dos, era algo por el sábado. Era más o menos mitad y mitad y además un régimen, con una mitad. Entonces, primero era mucho más complicado y segundo que había un conflicto social interno. Ahorita los chavistas contra la oposición, lo cual, eso no existe ya. Es Venezuela contra la estructura de la dictadura. Quienes todavía viven de la dictadura, quienes están secuestrados por la dictadura, quienes, o sea, la estructura de la dictadura como tal y los venezolanos. Entonces, coño, eso es completamente distinto. Luego, vámonos con el liderazgo. Tenemos un liderazgo que ya vamos a hablar de Mara Corina, pero quien lidera hoy Venezuela tiene 25 años de aprendizaje, de errores y desaciertos y de aciertos, que todo eso está analizado y que se está implementando ahorita con esa visión de qué funcionó y qué no funcionó. Claro. Y vámonos, entonces ahorita, ¿quién es ese líder? O sea, yo creo que tenemos la mejor líder que hemos tenido hasta la fecha, o sea, no porque los otros no hayan sido, no hayan hecho su manera de esfuerzo posible, pero, bueno, es que uno va evolucionando. O sea, uno en primer grado no sabe tan, en quinto año sabe más que en primer grado. Lo que hay, hay una evolución natural de las cosas. Mara Corina, de repente, hace 15 años hubiese cometido errores que se cometieron también en el pasado. O sea, para no personalizar las cosas. Pero, entonces, vámonos un poquito más allá. Vamos a hablar del nivel de conexión de Mara Corina con la gente. Coño, ese nivel de conexión a gente, yo no sé cuándo existía ese nivel de conexión en el pasado. Ese nivel de confianza, el nivel de confianza que tiene la gente en el liderazgo. Bueno, eso es súper importante para salir de una situación como esta. Es cierto, porque cuando Mara Corina hablaba ayer y decía que el final está cerca, y como te comentaba, mucha gente dice que no se ve ese final. Hay gente que decía, no importa, yo creo, yo creo. Total, total. Y hay dos personas que creen, uno porque dicen que, o como yo, como tú, o sea, o creo, o creo, o sea, porque no me calo más 25 años de la dictadura. Y hay otros que creen porque creen en ella. Pero, para poder salir de un dictador, tú necesitas esa unidad. O sea, tú tienes una unidad en la base y una unidad con el liderazgo. Porque tú le necesitas agarrar el voto de confianza para que ese líder pueda navegar todo el conflicto. Y esa unidad existe. Y eso es súper potente. Y eso es un elemento necesario para salir de una dictadura. Y eso se tiene. Entonces, tienes el apoyo popular. Tienes una confianza, no total, pero casi que a su máximo nivel con el liderazgo. Tienes un liderazgo que tiene un aprendizaje de 25 años y que se nota por las decisiones que está tomando. Luego tienes una comunidad internacional más resteada contigo que nunca. Con el gobierno de Torino, recuerden que era porque nuestra Constitución y el artículo tal decía, entonces, sí, bueno, 50 y... Esta vez no es así. Esta vez es que el pueblo venezolano escogió a Buenmundo González. Claro, claro. Es lo quinto. Que no se está respetando la voluntad del pueblo venezolano. Ahora tenemos a los que eran aliados del régimen con nosotros. O sea, ya votando a favor de las resoluciones nuestras, pidiéndoles las actas del régimen, diciendo que no van a reconocer a Maduro. Tienen a la Unión Europea votando todo. Cuando el gobierno de Torino, recordemos que Italia no reconoció a Guaidó. Ahora tenemos a Italia como el primer país en Europa que reconoció la victoria del mundo González. Y tenemos a la Unión Europea votando en conjunto. Bueno, pero eso es suficiente. Vamos poco a poco. Entonces, lo importante es que... Pero, pero, pero... Estamos en una situación completamente distinta en muchos términos. Y el último, tenemos la Corte Penal Internacional, que para mí es la jugada más importante. Nosotros, es la primera vez que en una situación de conflicto hay una investigación abierta en la Corte Penal Internacional, que significa que en cualquier momento le pueden emitir órdenes de captura a cualquier miembro del régimen, incluyendo Nicolás Maduro. Por eso es tan importante la presión ante la Corte y todos los que nos están viendo. La Corte y Karim Khan tienen Twitter. Por favor, usen sus redes sociales. Ustedes se paran todas las mañanas. Y cada vez que usted vea una noticia mala de lo que está pasando en Venezuela, una detención, usted tuitea SOS, Karim Khan, SOS, Corte Penal Internacional, Venezuela, para que sientan la presión, ¿ok? Entonces, una orden de detención puede cambiar el juego definitivamente porque hace legal la detención de... Aunque no lo detengan, ¿no? Porque... Pero incluso lo más importante es que hace legal la detención. Ya. La detención de Nicolás Maduro se vuelve legal para el Estado venezolano, porque el Estado venezolano tiene un acuerdo con la Corte Penal Internacional y sus funcionarios deben ejecutar las órdenes de la Corte. Si lo ejecutan o no lo ejecutan, ok, esa es otra discusión. Bueno, aquí alguien te comenta, Putin tiene autodevisión. Claro, pero Putin ganó con... Putin ganó con eso. Yo lo entiendo y eso lo dicen, pero les cuento. Nuevamente, aquí las diferencias son importantes, ¿ok? Aquí no es que estamos vendiendo que ya está todo resuelto, ni mucho menos, pero las diferencias son importantes. Putin tiene... Además de haber ganado con 60% probado, supuestamente, en las últimas elecciones, porque es sumamente popular, él tiene el control absoluto del ejército. Está en situación de guerra. O sea, ahí esa orden de detención no le hace ni coquito. En la situación de Venezuela, donde los militares saben que Edmundo González ganó las elecciones, porque ellos lo saben. O sea, yo estoy seguro que el 100% de los militares saben que ganó Edmundo. Una orden de detención que haría legal la detención de Maduro... O sea, en Venezuela es distinto. Si se ejecuta o no se ejecuta, veremos. Pero por lo menos, lo más importante es que los militares estarían protegidos de detener a Nicolás Maduro, porque no es como la recompensa que hay en la DEA de 15 millones. Venezuela no tiene ningún tratado con Estados Unidos. O sea, eso no tiene ninguna implicación dentro del país legal. La orden de detención de la Corte Penal Internacional haría legal en el Estado, en Venezuela, la detención de Nicolás Maduro o cualquier otro miembro del régimen. Entonces, lo que les quiero decir es, luego tenemos el 10 de enero también como otro hito. Si no llegamos aquí el 10 de enero y no hemos salido a la ITA, tenemos otro hito que con todas las pruebas. Porque la gente critica que el 28 debimos haber salido en la noche a protestar. Oye, yo creo que esa irresponsabilidad del pasado. Hay dos cosas que creo que no hemos quitado y que yo creo que son muy importantes. Y yo no me digo que soy conocedor de la verdad, pero aquí había que salir a protestar cuando se tuvieran las pruebas al 100%. Porque además el riesgo de los venezolanos es demasiado alto. Incluso necesitamos, es súper importante todo este proceso que está haciendo la comunidad internacional. No es lo mismo salir a la calle a protestar a una situación límite que cuando ya toda la comunidad internacional reconozca al mundo, sale y reconozca los resultados. Recuerda que al principio, los primeros días, la comunidad internacional no tenía ni idea de qué estaba pasando. Entonces tú sales a la calle a la lucha de no retorno y la comunidad internacional ni siquiera sabe si ganaste. O sea, tienes que ir poco a poco transitando el camino que estamos transitando. Yo no lo digo por de ahorita defender a Mara Corina Machado su estrategia. Es que creo que es la estrategia correcta. Por otro lado, como venezolano, y para ser más honesto contigo y con todos los que nos ven, me encantaría pensar que es la estrategia correcta. A mí también me da miedo que no hayamos elevado aún más la protesta todavía. No digo que no, o sea, soy tan venezolano como todos y estoy tan preocupado como todos y duermo angustiado como todos. Pero me gustaría pensar que lo estamos haciendo bien y que creo que lo estamos haciendo en los tiempos correctos porque creo que además hay un principio que es muy importante. O sea, el fin nos justifica los medios. O sea, el fin nos justifica los medios y nosotros tenemos que cuidar a la gente. Y creo que se está haciendo correctamente. Y se están dando los pasos. Para que la audiencia lo sepa, no se necesita un malo. O sea, gracias a Dios, no se necesita un herido más, un caído más, no se necesita una detención más para que emitan las órdenes de captura contra Nicolás Maduro. Ya con los crímenes que se han cometido son suficientes. Lo que estamos es aumentando la presión. Por eso les digo, si ustedes se quieren sumar a presionar a la corte, por favor, háganlo. Nosotros lo estamos haciendo a través de presionar a los países para que los países presionen a la corte. Esta semana hay un consejo permanente de la OEA que estaremos ahí en Washington, D.C., justamente porque seguimos hablando con los países para que presionen a la corte. Claro, digamos que esto no es la solución, pero es un paso importante. Es un paso importante porque criminalizarías a Nicolás Maduro y a los miembros del régimen ya con una hora de captura un poco como criminales. Eso es un antes y un después. Entonces, coño, esto es una pizza que nos la vamos comiendo por slides. O sea, aquí, mira, salir de una dictadura es lo más difícil y si no que le pregunten a los venezolanos, coño, que hemos hecho todo. Pero si te das cuenta que la manera en como esto se desmoronará es ir quitando los pilares y todo el poder que tenga el régimen. Todo, todo, le vas quitando todo. Algo que ha pasado muy importante en las últimas semanas ha sido que hay dos pilares que se han destruido completamente, casi que han implosionado. El TCJ, que la Comunidad Internacional se rió en la sentencia del TCJ. Por eso es tan importante el mensaje igual de esta semana, acta, mata, sentencia. Porque hay que terminar de darle al TCJ, pero es la primera vez que la Comunidad Internacional no toma en consideración al TCJ. Por lo tanto, ellos mismos al utilizarlo, lo anularon. El Consejo Nacional Electoral, ya con las declaraciones del Pino, y que dijo, mira, pero yo no entiendo qué son esos resultados. No hay ninguna prueba que sustente esos números que dijeron. Y el hecho que después de un mes no hayan publicado ni un acta. Tú sabes que además ellos tienen 60.000 actas. Ellos tienen las 30.000 actas del CNE y tienen las 30.000 actas de Maduro como candidato. Y no han querido sacar un acta, ¿no? No lo van a sacar. Mediante de este país no están haciendo chistes todo el día del régimen sobre eso. Es que es totalmente ridículo. Un acto. Ahora, Rodrigo, ya concluyendo, porque nos fuimos para otro grado, pero bueno, pero es interesante también escuchar, digamos, todo esto que me comentas. Al final, como te decía, María Corina comenta y dice que estamos cerca. Sí. No será, o sea, es que te consulto. ¿Realmente estamos cerca o es más bien una ilusión? O es un deseo, una lloranza. O sea, aquí, para llenar el futuro, Dios, ¿no? No, claro, total. Pero, si me preguntas a mí, haciéndolo más sincero, yo creo... ¿Va a ser que aquí antes estamos? No, yo creo que estamos transitando lo que tenemos que transitar para salir de la dictadura. Yo creo que estamos haciendo exactamente lo que hay que hacer para salir de la dictadura. Yo no te puedo dar una fecha. Yo no, yo sería responsable, no sería honesto. Claro. Pero es como que si preguntaras, yo creo que estamos sacando 20. Yo creo que estamos haciendo exactamente lo que hay que hacer. Si hay un camino para salir de la dictadura, es este que estamos transitando con las personas que lo estamos transitando o de la manera en la que lo estamos transitando. Y eso es lo más importante. ¿Cuánto va a durar este camino? No lo sé, pero yo creo que no hay un camino más rápido que el que estamos transitando en este momento porque creo que hay una manera de hacerlo mejor. Realmente no lo creo. Y eso es lo que nos tiene que dar esperanza. Yo creo que las cosas cuando se desmoronan, se desmoronan y se tiene que dar la tormenta perfecta. Y yo creo que hasta ahora se ha ido dando la tormenta perfecta. Pasaron cosas como que... Estaba pensando que si Capriles no se hubiese salido de la primaria, Mara Corina no nos gana con el 93%. Hubiese ganado con el 70, el 80, no importa, pero le hubiese quitado unos puntos. Oye, nada más el hecho que nosotros, por X y yo Z, hayamos ganado la primera con 90%. O sea, los venezolanos dijimos, ok, estamos todos de acuerdo que este es nuestro líder. Eso nos dio una fuerza gigantesca. Lo del mundo González. Coño, que cagada, que quitaron el mundo, que no dejaban y quería llamar a Corina, después de Corina y Ori, todo el mundo ya va, pero vamos poco a poco. Mira, si nosotros hubiésemos hecho un casting en los 500 políticos venezolanos, yo creo que no hubiésemos cogido un mejor líder de la transición que el mundo González. Tú lo analizas hoy como individuo. Ni el mejor comité lo hubiese escogido porque tiene todas las habilidades necesarias para lo que tiene que hacer. Que por un lado, tiene que respetar el liderazgo de la Corina, pero por otro lado, tiene que tener una visión de jefe de Estado. Por un lado, tiene que respetar a la Corina y a quienes ganan los primarios, pero por otro lado, tiene que representar a todos los grupos de poder de oposición que se sientan representados en el mundo González. Entonces, aquí han pasado unas cosas inauditas haber logrado las actas en 24 horas. O sea, aquí lo que hemos hecho supera incluso nuestras mejores intenciones. Tenemos que tenerle fe a este momento, pero sobre todo con compromiso. Tenemos que tener compromiso. Porque quiero concretar, en síntesis, es confianza, es fe, definitivamente, mucha fe. Necesitas la fe, sí, sí lo necesitas. Y sobre todo, creer en ese liderazgo. Sí, pero necesitas compromiso. Necesitas compromiso, necesitas disciplina. O sea, ¿qué es lo que está pasando? A Venezuela no la vamos a liberar, o sea, a Venezuela la van a liberar los venezolanos. Entonces, tiene que haber un mínimo de compromiso, es el sacrificio que cada vez que se convoca una protesta, tenemos que salir. ¿Cuánto tiempo es? No importa. Tenemos 25 años. ¿Qué importa 6 meses más de lucha? ¿Qué importa? Si tienes 25 años, ¿qué te importa 6 meses? No, yo no aguanto 6 meses más. Coño, mira, los cubanos tienen más de 60 años. O sea, tal vez son 6 meses para evitar 60 años, ¿no? Entonces, lo que hay que tener fe en que vamos a salir, hay que ver el liderazgo, lo bien que lo que está haciendo para renovar esa fe, pero aquí no hay, en inglés se dice free rider, aquí no hay manera de ganarse esto de gratis. Yo creo que los venezolanos no nos vamos a ganar la nueva Venezuela, si no hay un grupo suficientemente amplio comprometido con la creación de esa nueva Venezuela. Entonces ese compromiso tiene yo, y les dicen, ¿pero qué más compromiso nos van a pedir? Coño, yo lo sé, o sea, Venezuela no merecemos el premio Nobel de la Paz, no nada más María Corina Machado, o sea, todos los 30 mil, 32 millones de venezolanos, pero, bueno, no, 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 es como cualquier reto en tu vida, o sea, el último nivel es más difícil, o sea, simplemente, sabes, después de tanto remada vas a morir en la orilla, no, no, hay que seguir remando, hay que confiar, por eso el eslogan del mensaje hasta el final es tan importante, porque esta vez es hasta el final, porque va a requerir algo, adicional de nosotros, pero lo tenemos que dar, pero lo que nos tiene que dar confianza es que se está haciendo con responsabilidad, esta vez, este paso final, este hasta el final, no se está haciendo de manera desordenada, donde todos los días, sabes, confrontándonos con el régimen, entonces muertes todos los días, no, se está haciendo con mucha responsabilidad, entonces también es una hasta el final, que es mucho más manejable, no un desgaste, todos los días protesta, 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 que al final después de dos semanas no tienen fuerza para nada, no, es una cosa mucho más contenida, pero eso sí, cuando te toca salir a la calle, cuando te toca protestar, tenemos que hacerlos todos, y tenemos que ser responsables todos del éxito de esa protesta, no podemos, aquí el error es delegar el éxito de la lucha de Mara Corina Machado, o sea, morimos, el éxito de la lucha, lo tenemos que garantizar nosotros los venezolanos, la tenemos que ponernos la lucha al hombro, y llevar hasta el final nosotros la lucha, y si vemos, incluso si Mara Corina en un momento la vemos que está decayendo, hermano, aquí no hay chance para decaer, o sea, dijiste que esto es hasta el final, y esto es hasta el final, y yo creo que tenemos todo lo que se necesita para salir de la dictadura, eso no tengo la menor duda, para responder tu pregunta, no sé cuándo, pero sé que tenemos todo lo que se necesita para salir de la dictadura, y eso es lo que nos tiene que dar fe, y por eso, y el compromiso interno tiene que ser hasta el final, y ya, y dura lo que dure, y dura lo que dure, porque yo creo que esta vez si luchamos, dura lo que dure, lo vamos a conseguir. Amén, amén, así es, confianza, fe y compromiso, gracias, exactamente, mi querido Rodrigo, gracias por esta conversa, creo que fue importante conocer tu punto de vista, y bueno, creo que le da un cierto empuje a nuestra gente que está conectada todos los días con nosotros, gracias hermano, gracias a ti Sergio, feliz día, gracias a todos los que se conectaron, feliz día, hasta el final, hasta el final, Rodrigo, gracias, chao, chao, nos vemos en democracia, un abrazo. y,